Las teorías del contrato social intentan explicar el origen de las obligaciones que tenemos como ciudadanos en un contrato firmado de forma voluntaria por los miembros de una sociedad. Las personas pasan de estar en un hipotético estado de naturaleza a convivir bajo normas en la sociedad. El contractualismo clásico se desarrolla en los siglos XVII y XVIII y hay tres teorías fundamentales de referencia. La de Thomas Hobbes, la de John Locke y la de Jean-Jacques Rousseau. Vamos a ver a través de algunos ejemplos qué es lo que plantean cada una de estas teorías. Hobbes y el padrino. El barrio X de la ciudad Y está controlado por una banda de gángsters al frente de la cual está Vito Corleone, el padrino. Esta mafia controla todo lo que pasa en el barrio. Extorsionan a los vecinos pidiéndoles dinero a cambio de protección. Controlan el tráfico de drogas, el juego y todos los negocios. Vito Corleone tiene un poder absoluto. Puede ordenar matar a cualquiera que se le oponga o que no le obedezca. Lo curioso es que los vecinos aprecian a Don Vito. Le quieren como a un padre. ¿Por qué? Porque es preferible que mande uno a una guerra entre bandas o familias. El poder absoluto del padrino atemoriza a todos de forma que viven en paz aunque vivan sin libertad. Este es el planteamiento de Hobbes. El ser humano es egoísta y ambicioso. Cada uno mira por su propia supervivencia y es tan fácil matar a alguien. Así que en el estado de naturaleza la lucha por la supervivencia desemboca en una guerra de todos contra todos. Pero esta no es una vida agradable. Por lo que Hobbes piensa que las personas estarían dispuestas a transferir todo su poder a una autoridad única. Un soberano que ponga orden. Lo llama el leviatán. Para Hobbes la única manera que hay de que las personas respeten las normas es el miedo. Por ello el poder del soberano es absoluto, sin límites. A través del contrato social las personas renuncian a su libertad, se someten a un dictador, pero viven en paz y seguros. La teoría de Hobbes explica por qué en tantas ocasiones a lo largo de la historia los pueblos han consentido o apoyado a dictadores. Es preferible que uno tenga el poder a una guerra civil. El objetivo de Hobbes es mostrar que las monarquías absolutistas, que se consolidan en Europa en esa época, son la mejor y realmente única solución política viable. Locke y el peluquero. Hay cosas que es difícil hacer por uno mismo. Por ejemplo, cortarse el pelo. Aunque quiera hacerlo bien, no lo consigo. Por eso preferimos acudir a un profesional. Evidentemente, yo soy el único que tiene derecho a tocar mi pelo. Nadie puede hacerlo sin mi consentimiento, pero soy consciente de que yo no lo voy a hacer bien. Por eso transfiero mi derecho a cortar el pelo a otra persona, confiando en que él lo hará bien. Esta transferencia es voluntaria y condicionada. Si veo que el peluquero lo hace mal, me voy y no le pago. Según Locke, el ser humano vive feliz en el estado de naturaleza. Cada uno vive de forma libre por sus propios medios. Pero hay algo que es difícil que uno haga bien por uno mismo. Resolver conflictos cuando uno está implicado en el problema, cuando uno mismo forma parte del conflicto. Supongamos que mi vecino tiene una granja de cerdos río arriba. Vierte al río los desechos y contamina el río del que yo saco el agua. Ante mis protestas me dice que él se ocupa de lo suyo y que la contaminación del río no es su problema. Un conflicto así puede complicarse sin una mediación y puede acabar realmente muy mal. Por eso Locke propone un contrato social en el que cedemos a un tercero la tarea de resolver el conflicto. Llamemos a esta persona juez. Con el contrato social adquirimos el compromiso de obedecer la sentencia del juez porque él está en mejores condiciones de resolver el conflicto que quienes estamos implicados en él. Lógicamente un juez debe aplicar una ley. Así que transferimos nuestro derecho a hacer leyes a otras personas a las que llamamos legislador o parlamento. Y lógicamente alguien debe velar porque las decisiones del juez se cumplan. De tal manera que cedemos también nuestro derecho a hacer cumplir la ley a otra persona que llamamos gobierno. El poder del juez, el legislador y el gobierno, nace de una cesión parcial de mis derechos vinculada al ejercicio de la función concreta que cada institución debe llevar a cabo. Es por lo tanto un poder limitado y si no cumplen bien su tarea podría reclamar que me devuelvan los derechos que he cedido. Locke es el fundador del liberalismo político. Si el estado tiene un poder es porque se lo hemos prestado. Al igual que contratamos los servicios de un peluquero contratamos los servicios del estado. Pero este poder es limitado, no absoluto. El estado no puede intervenir en aquellos derechos que no le he cedido, como por ejemplo la libertad de expresión o la propiedad privada. Pensamiento de Locke pone las bases para el desarrollo del liberalismo en los siglos XVIII y XIX. Rousseau y los náufragos. Un barco se ha hundido en alta mar. Algunos pasajeros han podido subirse a un bote salvavidas. Ahora a bordo del bote deben remar para alcanzar la costa antes de que se les acaben las provisiones. En esta situación llegar a la costa es un interés compartido por todos. Todos quieren sobrevivir. Por lo tanto remar es una cuestión de interés general. Que cada uno reme interesa a todos por igual. Cuando hay un interés general se puede formar lo que llama Rousseau la voluntad general. La voluntad general es aquella que dicta lo necesario para que los náufragos se salven, es decir, para que prevalezca el interés común. Tenemos a Pérez, por ejemplo, que no quiere seguir remando porque piensa que es mejor esperar a que le rescaten o simplemente porque es depresivo y piensa que están perdidos. ¿Tienen derecho los demás náufragos a obligarle a seguir remando? Sí, porque le obligan a hacer aquello que está en su propio interés, aunque él no se dé cuenta cabalmente. Al obligarle a seguir remando le están obligando a hacer aquello que él debería hacer por su propio bien. Si los náufragos eligen a Fernández como líder, ¿puede Fernández dar órdenes a los demás náufragos? Sí, siempre y cuando sus decisiones estén en el marco de la voluntad general, es decir, estén vinculadas al interés común de sobrevivir. La voluntad general es la unión de las voluntades de cada uno. Tenemos a Martínez con sobrepeso. Sin Martínez irían mucho más rápido. ¿Pueden tirarlo por la borda? No, porque esta decisión, aunque sea mayoritaria, no aúna la voluntad de todos y cada uno. Excluye la voluntad de Martínez, que evidentemente no quiere ser alojado al mar. La voluntad general es sólo aquella que está compuesta por las voluntades de todos y cada uno. El pensamiento de Rousseau expresa dos conceptos clave, el de soberanía popular. El poder se fundamenta en las personas, en el pueblo, y éste nunca renuncia definitivamente a sus libertades. Si el ciudadano obedece es porque lo que se le manda está de acuerdo con el interés de todos y, por lo tanto, también con su propio interés. Los gobernantes sólo son intérpretes y ejecutores de esa voluntad general, del interés común. Ahora bien, ¿cómo se forma la voluntad general? La forma más pura sería a través de una participación directa del ciudadano en la toma de decisiones. En este sentido, la teoría de Rousseau fundamenta la llamada democracia directa o radical. Pero incluso aunque existan instituciones representativas, como los parlamentos, el funcionamiento de dichas instituciones debe ser aquel que garantice que las decisiones de los representantes reflejan el interés general. Rousseau es, por lo tanto, el gran teórico de la democracia moderna. Rousseau. 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 Gracias.